Tenemos a José Luis Arevalo con un segmento bastante interesante, Medicina Ancestral China. Milenaria totalmente en esta oportunidad, tenemos al doctor Francisco Limi, mi gran amigo, mi pana, y acá también nos está acompañando para hacer esto que está causando estragos en el mundo entero. La ansiedad, ataque de pánico, depresión e insomnio. Todo este combustible negativo hace que haya muchos problemas de salud en el cuerpo humano. Mi querido doctor, good morning, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro, actualmente, luego de la pandemia, muchas personas presentan insomnio. ¿Por qué? Porque durante los meses de confinamiento nos quedamos muy tarde, hasta la una de la mañana, en las tablets, en los celulares, y eso acostumbró el cerebro a dormir tarde. Entonces, sobre todo los jóvenes, actualmente siguen todavía usando el celular, la tablet, muy tarde. Entonces, hay que empezar a tener higiene del sueño. ¿Y cómo es eso? Tratar de no usar muchos aparatos antes de dormir. Desconectar todos los aparatos para que la luz azul es terrible. ¿Por qué? Porque una hora después de la caída del sol empieza a segregarse la melatonina. Entonces, cuando tenemos la luz azul, el cerebro no segrega esa sustancia y, por lo tanto, no podemos dormir adecuadamente. Entonces, es importante también controlar el estrés. Cuando hay mucho estrés, el cerebro también segrega muchas sustancias, como el cortisol, que perjudica. Entonces, es importante trabajar mucho el estrés. ¿Y cómo lo trabajamos? Con la respiración. Las personas piensan demasiado, no controlan sus pensamientos. Entonces, el estrés, la parte económica, el pensar demasiado excesivamente nos está perjudicando. Entonces, es importante tratar de relajarnos. El cerebro no deja de trabajar y la gente está pensando en lo que va a ser el sábado. Correcto. Pensamos mucho en lo que tenemos que pagar. Pensamos mucho en la pareja. Pensamos mucho en demasiadas cosas. Entonces, después de estar ya en calma, deberíamos estar realmente relajados. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, por ejemplo? Vamos a hacer muchos ejercicios de respiración. Si no podemos dormir, vamos a contar en 10, respirando. Uno, dos, tres, cuatro, hasta diez. Y tratando de visualizar qué pensamientos se vienen. Y esos pensamientos tratar de simplemente dejarlos ir. Siempre antes de dormir, tratemos de colocar una música relajante. Para poder trabajar mucho en nuestro cerebro y que nuestro cuerpo se calme. No, no, no. Una música clásica. Súper. Beto Ben. Correcto. Y ahora vamos a colocar tratamiento de medicina china para mejorar justamente el insomnio. Oye, antes que se me olvide, denme sus redes sociales porque después se me pierde. Síganos en arroba acupunturali. Puede llamarme al 0984715700. Así que los esperamos. Vamos a hacer el tratamiento de acupuntura ahorita. Vamos ahora sí. Tratamiento de insomnio. Atención. Vamos, mi querido Panchito. Eso. Entonces, las agujas son muy chiquitas. Como ustedes pueden ver, siempre tienen que estar sellados. Y vamos a colocar un puntito aquí que se llama Ney Kwan. ¿Cuál, cuál, cuál? Ney Kwan. Ney Kwan. ¿Qué significa Ney Kwan? Ney Kwan es la puerta del espíritu. ¿En serio? ¿Le duele? Detrás de la orejita, vamos a hacer un poquito para que se vea aquí. Aquí. Este punto se llama Anmi, para calmar la mente. Anmi. Calmar la mente. Y acá. Para desacelerarnos. Exactamente. Anmi y a ti. Y acá también los dos. Los dos. Y en el centro. Ese se llama Pais Way. ¿Pais Way? Eso de... Pais Way. ¿De qué? También para trabajar la mente. ¿Y a cuál es el nombre? Vivian, no les duele, ¿no? Todo tranquilo. No duele nada. Todo de nada. Y sobre todo conectamos con el sistema nervioso, calmamos realmente el cuerpo y este tratamiento va a ayudar a que poco a poco el cuerpo se vaya regulando y por lo tanto podamos dormir mejor. Una técnica importante que voy a enseñarles en la casa que se puede hacer es desbloquear mediante puntos específicos un punto que se llama Karate. El punto Karate. Vamos a ver qué pensamientos nos está dominando, por ejemplo. ¿Ahorita ahorita lo va a hacer? Sí, rapidito. A ver, atentos en la casa. Entonces, esto es técnica, atentos, Karate. Karate, punto Karate. Vamos, vamos. Se llama tapping la técnica. Tapping. Tapping, ya. ¿Qué es lo que en este momento lo está dominando en su mente? Las deudas. Las deudas, estrés, trabajo. Bueno, el estrés. Trabajo. Entonces va a decir, va a decir, aunque tenga deudas, tenga muchos pensamientos, yo me amo y me acepto profundamente y decido estar bien. Pones primero lo negativo y luego cortas y pones lo positivo. Ya. Aunque tenga deudas. Aunque tenga deudas. Muchos pensamientos excesivos. Muchos pensamientos excesivos. Yo me amo y me acepto profundamente. Yo me amo y me acepto profundamente. Y decido estar bien. Y decido estar bien. Lo haces cuatro veces, en la mañana y en la noche, y esos puntos son puntos de acupuntura. Mandas la información positiva a tu cerebro y por lo tanto te ayuda mucho a relajarte. Oiga, una situación importante también que le iba a decir, porque toda la gran mayoría dice, ay no, siempre están los negativos. No puedo, no lo puedo hacer. Y todo lo vas mandando al cerebro y eso inmediatamente sale como una acción negativa. Eso es muy importante, trabajar todos los días, a pesar de todo lo que pase, los pensamientos positivos, tratar de siempre leer cosas positivas, de escuchar audios positivos para que todo eso te ayude mucho a que tu energía cambie. Porque si te llenas de toda esa energía, realmente no vas a avanzar. Te estancas y no avances. Entonces tienes que tratar de salir de este estancamiento y poder avanzar. Porque la vida es tan bella, es corta y hay que disfrutarla. Aquí está el sacchito. Oiga, oiga, pero yo he visto en ciertas ocasiones que cogen y hacen aquí así, tac y trip. Claro, es el punto karate. Ahí hay un punto de la muerte, ahí en las cervicales. Ah, pero eso es malo. No es broma. Ay, ay, ay. Un placer, vas a asustar ahí. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, esta recomendación es importantísima, ¿no? Para poder estar... O sea, lo que uno, en resumen, o sea que está todo descalibrado tu organismo, tu cuerpo después de tantas situaciones que hemos vivido. Y hay que regularlo nuevamente. Correcto. ¿Cómo vas a regularlo? Hay que empezar a conectarse con la naturaleza. Hay que pensar a hacer caminata todos los días. ¿Cierto que hay que caminar sobre el césped sin zapato? Eso es importante porque nos llenamos de la energía de la Tierra, que es importante. Entonces, todos los días estamos en aparatos, estamos llenos de energía electromagnética. Entonces, al estar en la Tierra, nos conectamos con la energía de la Tierra. Eso nos ayuda mucho a descargar, ¿no? Entonces, es muy importante conectarse con la Tierra. Pero la gente no tiene tiempo. Se dedica solamente a la rutina diaria. Le digo a los pacientes, ¿por qué no se dedica un momento a usted, a su templo? Entonces, hacer ejercicios, hacer buena alimentación también es importante. Comemos mucha comida chatarra, mucho carbohidrato, comemos demasiada grasa, comemos comida chatarra y eso también nos perjudica. Recuerden que el intestino es como el segundo cerebro. Tenemos mal los intestinos, tenemos también mal el cerebro. El paciente que sufre de colon, por ejemplo, dice, ay, no, es que tengo problemas de colon. Y es mental. El 70% de los pacientes que llegan a mi consultorio tienen problemas de colon. ¿Por qué? Por la mala alimentación y también porque aquí queda el plexo solar, que es donde llega como la basura emocional. Entonces, muchos problemas de colon tienen que ver también con la parte emocional. Por eso hay que trabajar mucho en las emociones. Los chinos hace 2.000 años descubrieron la parte emocional, las conexiones con los órganos. La tristeza, las iras, el dolor, todo eso afecta la parte física. Es por eso importante trabajar la parte emocional como centro para poder sanar todas las enfermedades. Última recomendación para los que sufrimos de insomnio, mi querido doctor. La higiene del sueño. En la noche, cuando te vayas a dormir, desconecta todo con una música relajante. ¿Qué tipo apagó los teléfonos y los celulares antes de acostarme a la cama? Lo mejor es apagar y poner una alarma si te quieres levantar a las 5 o 6 de la mañana. ¿Pero usted apagó todo? ¿Una hora antes de acostarme? Media hora antes. Media hora antes. Sí. Apagó todo. Eso, te pones una musiquita relajante, cierra tus ojos, te relajas, y eso te va a ayudar mucho a poder controlar esos pensamientos excesivos y poder realmente dormir tranquilo. Pero eso es poco a poco. Cuando es un insomnio crónico, hay veces que hay que también tomar ciertas pastillas, pero cuando ya la persona no puede dormir nada. Entonces, hay que ver qué tipo de insomnio es, por eso me escriben de los especialistas. Últimas. A ver, repite entonces, ¿para dónde lo podemos olvidar? Arroba Acupunturali 0939 56 27 15 y vamos a sortear una terapia de acupuntura para la gente que nos siga hoy día en las redes sociales. Muy bien, perfecto. Nos esperamos y yo voy a ir el día de mañana a hacerme esa higiene del sueño. Así es, y acupuntura. Gracias, será hasta una próxima oportunidad con usted, mi querido. Muchas gracias.